Buenos días, esta semana para la clase de informática de primer curso tenemos formatos audiovisuales, continuamos con el tema y las actividades, tenemos dos actividades, una que es de investigación, una lista de reproductores de audio, reproductores de audio que puedan reproducir audio, solamente audio, con sus cinco características cada uno, ahora cinco reproductores con cinco características cada uno, ejemplo, el Winam, el Windows Media, entonces cada uno con sus cinco características, luego tienen que descargar e instalar un editor de audio, si ustedes ya tienen instalado un editor de audio, solamente me tienen que enviar el screen o la foto del editor de audio que tengan instalado, si es en el celular me hacen el screen y si es en la computadora le sacan una foto o también pueden hacer print de pantalla y me envían eso, yo les voy a dejar igual un instalador de un editor de audio gratuito que puedan utilizar o pueden bajar de cualquier lugar en internet, algún editor gratuito que ustedes conozcan, yo a mí me gusta mucho esta marca, verdad, porque es no solo es gratis sino que tiene buenos productos para vídeo y audio, entonces aceptan la licencia, acá les pide para instalar algo, no le dan nomás ninguna opción para que instalen nada y ahí les va a instalar, dice está por vencer en los próximos días, bueno yo tenía instalado desinstalé como para mostrarles, pero por eliminé la carpeta pero igual queda no mostrar, bueno, mi licencia está por vencer, bueno así que apúrense para apúrense para instalar porque ella va a vencer la licencia que les pase bueno, esta semana lo tienen que hacer una vez que instalan, voy a cerrar este y por ejemplo aquí el nuevo, ustedes lo que pueden hacer es introducir una música nueva, pueden abrir una canción y sus músicas cualquiera y aquí está con el mouse, con el mouse, con el mouse al subir y bajar no poder, o aquí y acá le damos play y reproduce vamos a suponer que queremos hasta una parte nada más bueno, yo no quiero más el coro entonces ahí yo perfectamente puedo estirar y puedo ver puedo ver mejor en donde, en donde comienza acá, en donde empieza esto, ahí va a empezar el coro entonces ahí entonces perfectamente yo veo hasta donde entonces yo por aquí más o menos tengo que cortar entonces lo primero que voy a hacer para no tocar mi original es guardar archivo como antes de nada voy a cambiarlo de carpeta porque no quiero tocar mis músicas que uso para la radio entonces voy a hacer para no tocar mis músicas que uso para la radio tengo mi programa de radio, los que me siguen en el facebook van a ver que suelo publicar el link de la radio voy a poner aquí y le voy a cambiar el nombre acá enfrente le voy a poner modificado para saber que es el que yo estoy modificando bueno entonces aceptar y acá lo que voy a hacer es cortar yo quiero cortar no, miren que ahí voy a marcar ahí yo le marqué bueno y todo lo que venga después de esta marca voy a poner aquí ahí le voy a poner el remarcador y entonces todo todo esto hasta aquí de aquí a aquí yo quiero que me elimine este primer marcador yo quiero recortar recortar al final entonces ahí está recortar al final y me quedo el inicio nada más entonces vamos a ver ahora sí podemos cortar en el medio también mejor la idea es que solamente me quede la parte del comienzo y que el resto de la canción ya no esté muy bien ahora al final le tenemos que dar una terminación entonces le podemos poner un efecto y tenemos acá un efecto un poco un fundido de salida tiene un fundido de salida y recorte pero le vamos a poner un fundido de salida entonces ahí vamos a ver qué tal suena vamos a ver y quedó así bueno una vez que ya tenemos eso le damos guardar archivo aceptar aceptar de hecho que ya le renombre ya guardé en otra y ya está ya tengo mi ya tengo mi audio editado bueno no hace falta que ustedes me editen ahora ningún audio será solamente para mostrarles qué es lo que nosotros necesitamos hacer porque yo les estoy pidiendo que instalen un software de audio para que puedan cortar una canción la semana pasada tuvimos el caso de los powerpoint de los trabajos que tenían que agregarle audio y muy pocas tareas fueron recepcionadas así que espero que esta semana con este editor de audio puedan realizar voy a cambiar la fecha de entrega de esa tarea para que no tengan tarea atrasada y por favor denle me gusta suscríbanse a mi canal no mentira no hagan su tarea por favor hagan su tarea y espero la foto de su de su programa instalado y la investigación lo pueden hacer en cualquier parte en el cuaderno o en como es o lo pueden hacer en formato digital en un formato word si no no tiene no tiene un formato específico nos vemos la próxima semana no 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 no